Derivado de una denuncia ciudadana y al investigar sobre varias denuncias contra el Centro de Bienestar Animal, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Aguascalientes, confirma la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente que efectivamente en dicho lugar, donde se reclutan perros que no tienen dueño, no son tratados debidamente. Al respecto, su titular, Carlos Rodrigo Martín Clemente, explicó que tiene que ver con el hacinamiento y con algunas mascotas que son sujetadas por cadenas cortas, que impiden que el animal pueda moverse con facilidad, entre otros. Sí, la mayoría de las denuncias que le fueron turnadas fueron sobre casos en los cuales los animales estaban en lugares muy sucios, que tenían que hacerse la limpieza, en otros casos también era con cadenas cortas o con un poquito de hacinamiento, que son competencias de municipio, entonces se recibieron las denuncias aquí en la Procuraduría y fueron canalizadas al área que debía detenderlas, que en este caso era Servicios Públicos de Aguascalientes y a la fecha no se había tenido respuesta de qué había pasado, pero no es una cosa del municipio como tal, sino es denuncias de particulares sobre maltratos o falta de bienestar de algunos animales, de algunos perros en la ciudad de Aguascalientes que no habían sido atendidas. En el caso del centro de bienestar y control animal, pues tienen las cosas de manera adecuada, se han hecho diferentes visitas por parte del personal de la Procuraduría, yo mismo en alguna ocasión estuve ahí, entonces en realidad el centro está funcionando de manera adecuada, no se tiene problemas, era más bien que estaban siendo omisos con algunos de los casos que se les había enturnado. En este sentido y tras documentos donde se pide al secretario de Servicios Públicos, Héctor Anaya Pérez, explicación de los hechos y que hasta el momento no se ha dado respuesta, la Proespa está en posibilidad de volver a pedir respuesta y con alguna amonestación. Sí, entonces nosotros tenemos que estar revisando que, por ejemplo, todas las autoridades municipales realicen las funciones que tienen en cuestiones ambientales y en cuestiones animales. El caso que me comentabas es que se han turnado algunas denuncias a municipio y este no ha dado respuesta. Entonces se le estaba solicitando por escrito que nos indique qué ha pasado con esas denuncias que le fueron turnadas y que nos explique si se realizaron las visitas, si se detectó que no había la problemática que estaba señalada o que nos indique por qué no se ha realizado la visita o si requiere alguna mayor información para ponernos en contacto con las personas que denunciaron. Pero tiene que ver más con algunas denuncias de bienestar animal, con cuestiones que no estén realizando de manera adecuada dentro del Centro de Control y Bienestar Animal. Con imágenes de Edgar Váez para Informativo, Salomón Hernández.